Escoge Nissan hoy, para grandes ofertas, compran escogenissan.com ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Poder Deportivo, les saluda German Salazar. Vamos a comenzar hablando de los Reyes de Tampa Bay que cerraron serie de cuatro juegos en el Estadio Nacional Park en la capital de la República. Chris Archer que se complicó comenzando el juego, pero apareció el bate del jardinero derecho. Jeff Butler para su quinto home run de la temporada, el triunfo 5-3 de Tampa, esta noche abría en serie ante el equipo de los indios de Cleveland. Hablando de pelota, Alexander Emanuel Rodríguez como lo bautizaron sus padres, al dominicano Alex Rodríguez, disparó anoche sus imparables 2.998 y 2.999 y está solamente uno de entrar al exclusivo grupo de los 3.000 imparables. Otro dominicano, pero este apenas comenzando su carrera, Ángelo Mora, hará su primera aparición en el juego de las estrellas del béisbol de la Florida el día de mañana, sábado. Nosotros hablamos con él en exclusiva. ¿Quién lo llama y le deja saber, ha sido seleccionado para el juego de las estrellas? No, primeramente pasa el juego, un juego anterior y después nos dice, mira, me llaman para la oficina y me dijeron, está seleccionado para el juego de estrellas, felicidades. Yo lo que hice fue reírme porque, el que está bien, gracias a Dios por todo, por el tiempo y, pajao. ¿Se duerme esa noche o no se duerme? No se duerme, muchas cervezas y de todo. De la celebración, pues yo decía, por los nervios, empieza a ponerse más nervioso, falta horas para que juegues ese juego importante, el más importante en tu vida por ahora. No sé más importante, pero es uno de los juegos importantes para mí en mi vida, en mi carrera, porque es la primera vez que voy a un evento así, quiero seguir yendo, todos los años que pasen, hasta cumplir mis sueños, que es grande liga, si Dios me lo permite y me da salud. Muy bien, suerte para Angelo en el juego de las estrellas, cambiamos de deporte. En la Copa América, México y Ecuador terminaban su participación en la zona de grupos, este es el estadio teniente de Rancagua, va a aparecer Vicente Matías, el hueso, el quiebre a la izquierda, trataba de definir hacia la derecha, pero se la perdía por solamente centímetros. En el Valencia, con el centro, cerraba la pinza allí Miller Bolaños, el de los eléctricos del Ecuador y colocaba el 1-0 para los ecuatorianos y obviamente la celebración para todo el equipo de la mitad del mundo. Esta noche también cerraban los chilenos ante Bolivia, envueltos en el escándalo de Arturo Vidal. Otro que está envuelto en escándalo, después de ser expulsado, después de terminar el juego que perdió Brasil ante Colombia, es Neymar, que se esperaba una suspensión de dos o tres juegos, pues la Conmebol dijo que no, que solamente un juego de suspensión y será precisamente ante la selección de Venezuela que perdió ayer ante Perú, con la anotación de el eterno Claudio Pizarro, que le salvó la papeleta a los incas. En este grupo, Colombia, Brasil, Venezuela y Perú, todos tienen tres puntos, lo definen el próximo domingo y hablando de definir esta noche, en cuestión de minutos nada más Fiorella, la final del campeonato mundial sub-20 aquí en Telemundo. Bueno y vamos a tener que hacerle fiesta y obviamente apoyar a nuestro Brasil. Es todo Fiorella, en esta noche deportiva regresamos con ustedes. Y luego de toda esta información deportiva, hacemos una pausa para regresar y conocer sobre el informe de terrorismo que presentó hoy Estados Unidos, donde habla de la posición de los cubanos. ¡Gracias! ¡Gracias!